Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos recientemente falleció Bob Farley, quien fuera el héroe del extinto equipo 4SIM y al cual después sería Racing Point y hoy en día es Aston Martin y bueno, como sabemos este ingeniero inglés abandona este mundo a la edad de 70 años luego de una longeva trayectoria en el deporte motor y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Robert George Farley, más conocido como Bob Farley, falleció a los 70 años de edad y bueno, este ingeniero británico completó una muy larga trayectoria deportiva en el automovilismo si bien su mayor éxito llegó cuando parecía haber abandonado el deporte motor para centrarse en otras actividades empresariales y bueno, Farley fue pionero cofundador de Amco Motor Racing compañía que se dedicó a la gestión de antiguos coches de Fórmula 1 centrándose en su valor histórico algo que en 1970 todavía no fue estilaba y bueno, aún no se estilaba eso quería decir y bueno, fue precisamente con esta misma entidad, con esta misma empresa cuando conoció y realizó sus primeros tratos con Bihai Malia, el dueño de Force India cuando este empresario competía en competencias en la India y bueno Farley dio un paso a un lado centrándose en otro negocio alejado de la competición hasta que Malia volvió a aparecer en su vida y cuando el indio empezó a entrar en la Fórmula 1 Bob la acompañó y bueno, aunque al comienzo iba a ser una asociación orientada a la parte directiva terminó tomando el mando de la parte técnica del desaparecido Force India y bueno, como sabemos fue señalado directamente como el artífice del éxito de este conjunto indio que lograba grandes resultados con un presupuesto más que modesto destacando algún podio ocasional y los cuartos lugares en el Mundial de Constructores en las temporadas 2016 y 2017 y bueno, quizás por este motivo sorprendió su salida del equipo luego de la adquisición del equipo de parte del magnate canadiense Lorenz Stroll que implicaba la salida vía judicial de Bihai Malia en verano del año 2008 y bueno o sea, 2018 y bueno luego de su salida de la Fórmula 1 Farley fue contactado por Zac Brown, el actual CEO de McLaren para encabezar su proyecto de Indycar, sin embargo, el del equipo misilado de Maranello no quedó contento con su desempeño en un año que terminó para Fernando Alonso no clasificándose para las 500 millas de Indianapolis de la versión 2019 motivo por el que Ferli y McLaren nos siguieron juntos y bueno en el año 2020 fue contactado por la FIA para reemplazar a Stefano Domenicali como máximo responsable de la comisión de la categoría Fórmula donde pasó sus últimos años compaginándolo con su propia fundación que le ayudaba a los jóvenes ingenieros sin recursos a encontrar camino hacia la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!